Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Los populares jóvenes actores turcos Hakan Savank y Ander Erçel se encuentran entre los nombres que aparecen con frecuencia en la agenda de las revistas. Si bien la armonía y sinceridad del dúo en el set atrae la atención de sus fans. Las preguntas sobre su relación también salen a relucir con frecuencia. Sin embargo, su silencio sobre este tema despierta cada vez. Curiosidad. Entonces, ¿por qué Hakan Savank y Ander Erçel evitan preguntas sobre su relación? Hakan Savank y Ander Erçel, ¿por qué el silencio sobre su relación? Hakan Savank y Ander Erçel se encuentran entre los actores jóvenes más populares de Turquille. La armonía y sinceridad del dúo en los proyectos que trabajan juntos llama la atención de sus fans y de los medios. Si bien esta situación despierta curiosidad sobre la vida privada de Hakan Savank y Ander Erçel, también llama la atención su silencio sobre su relación. Aunque existen rumores de una historia de amor entre Hakan Savank y Ander Erçel, la pareja siempre ha guardado silencio al respecto. Cuando los medios de comunicación les preguntaban sobre su relación o se enfrentaban a acusaciones de amor. Normalmente pasaban por alto el tema y no hacían comentarios. Este silencio ha provocado que sus fans y medios de comunicación se pregunten aún más. El silencio de Hakan Savank y Ander Erçel ha provocado especulaciones sobre su relación. Mientras la prensa sensacionalista saca a relucir constantemente la relación entre ambos. El silencio de Hakan y Ander ha hecho que estas especulaciones aumenten. Mientras los fanáticos esperaban una explicación clara sobre la relación de ambos. Quedaron más curiosos debido a su silencio. La pregunta que despierta resonancia. En el mundo de las revistas. La relación de Hakan Savank y Ander Erçel. El silencio de Hakan Savank y Ander Erçel sobre su relación provoca una gran ola de curiosidad y especulación. En el mundo de las revistas. Si bien la sinceridad y cercanía entre ambos atrae la atención de sus fans y de los medios. La falta de una declaración clara sobre su relación genera dudas constantemente. Entonces, ¿por qué guardan tanto silencio sobre la relación entre Hakan Savank y Ander Erçel? El silencio de Hakan Savank y Ander Erçel puede deberse a que consideran que la naturaleza de su relación es privada. El hecho de que la pareja no quiera abrir su vida privada a los medios y quiera mantener sus límites en este tema puede hacer que guarden silencio para no ensombrecer su relación. Especialmente para las celebridades en turquille, que están bajo la constante vigilancia de los medios y los fanáticos, proteger su vida privada es una cuestión muy importante. Por otro lado, el hecho de que Hakan Savank y Ander Erçel no quieran mezclar su relación con su trabajo puede ser una de las razones de su silencio. El hecho de que el dúo prefiera separar su vida privada de su trabajo para mantener su profesionalismo en el set y en sus proyectos y concentrarse en su trabajo puede ser un factor que apoye su silencio sobre su relación. De esta manera, es posible que quieran evitar que su trabajo tenga un impacto negativo en su relación. El silencio de Hakan Savank y Ander Erçel también aumenta la atención de los medios y los aficionados. La falta de una declaración clara sobre la relación de la pareja hace que las especulaciones y rumores se extiendan aún más. Esta situación hace que la relación entre Hakan y Ander sea aún más curiosa y hace que se hable constantemente de ella en el mundo de las revistas. ¿El secreto entre ambos? ¿Qué se sabe del amor de Hakan Savank y Ander Erçel? El hecho de que Hakan Savank y Ander Erçel guarden silencio sobre su relación despierta. Una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Sin embargo, llama la atención la sinceridad y cercanía entre ellos y con el tiempo han trascendido algunos detalles sobre la relación de pareja. Entonces, ¿qué se sabe sobre el amor de Hakan Savank y Ander Erçel? El secreto entre los dos se revela principalmente a través de publicaciones en las redes sociales y momentos captados por la cámara. Hakan Savank y Ander Erçel suelen compartir las fotos y vídeos que tomaron juntos en sus cuentas de redes sociales, haciendo felices a sus fans y mostrando la sinceridad entre ellos. Sin embargo, dado que no hay una explicación clara sobre la relación de estas publicaciones, la relación de los dos sigue siendo un secreto. Además, la sintonía entre Hakan Savank y Ander Erçel en los eventos y proyectos en los que participan juntos da pistas sobre su relación. El hecho de que el dúo sea visto juntos en sets y eventos revela la sinceridad y cercanía entre ellos. Sin embargo, no hay una explicación clara sobre si se trata solo de una amistad laboral o una relación romántica. Uno de los detalles más importantes que se conocen sobre la relación de Hakan Savank y Ander Erçel es su silencio. El hecho de que el dúo no haya hecho una declaración clara sobre su relación con los medios y sus fans hace que la naturaleza de su relación sea aún más curiosa. Este silencio también puede deberse a que la pareja quiera proteger su vida privada y centrarse en su trabajo.